Muy delicado, muy ensalzado, porque antes, si vas y vas a un partido aquí afuera, te cobraban un dólar. Depende, si ibas muy lejos, te cobraban uno, 50. Depende, a la barra le cobraban dos coras, ¿verdad? A la gente, así, a la gente que quisiera ir a ver. Ahí va a tirar una barra. Chefe, ¿cuánto tiempo pasó pagando el dólar? Cuando salían, cuando salían, cuando salían, cuando salían. Pero, si no jugadas un domingo, lo que hacía, era que te daban un tiempo, y no te cobraban, y hoy no. O dicen que si vos no bajas un domingo, no bajas otro domingo, son no sé cuántos dólares. ¿De cómo? No, no, ¿dólar? Yo me acuerdo que antes, cuando mi papi andaba en equipo, como Pei, Pirulo, iban a la cañera. Por eso, yo casi nunca fui a la cañera, más que todo Pei y Pirulo. Cuando iban ellos a la cañera, que les tocaba ir hasta domingo, y a veces no me iban temprano. Y ahora, no les cobraban, y ahora, cuando, aunque andan trabajando los bichos, y que no pueden ir, ahí les cae el, 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 no, dicen, a mí no me crean, que cuando no llegaba Miki y José, dicen, ay, no nos pido el dólar, de que, no decían, no nos pido el dólar, de que. Y ella no me gana ni con eso por el dólar. Pero esa es maña decir a los educadores, porque cuando a veces yo salgo con mi mami, y a veces no van, tal vez alguien va a tener equipo, pucha y cabal, le dicen, no va a hacer falta el dólar tuyo, le dicen, si la desgaste, pero bueno, lo vas a dar va. O sea, le dan a entender que no puedes jugar, que no puedes jugar con el dólar. O sea, que no entiendas, o que no entiendas esto. Te están diciendo, no va a hacer falta el dólar, no vos, papá. Lo entendiste, vale, Jalurito, claro, porque yo te entendería, ya lo entendió, ni madre. Ya, la ría. Lo bonito era, o sea, era época. No, pero lo bonito era cuando llegamos ya a la casa. Como a las seis, casi siempre terminaban los partidos antes. Pues llegamos que a la casa, porque Pei era portero, pirulo defensa, hueso media, media y defensa, y delantera era junta. Casi siempre punta era delantera y hueso de entremedio y defensa, algo así era. Y cuando llegamos aquí, y tal vez por día, es que mira, pues Pei, por vos, que no hay que... No, hueso, es que mira, vos, qué haces eso, hueso. Tenía ese debate del partido. Ajá, es que mire, pues pira, es que usted pira, tiene que ser esto que no sé qué, es que mira, punta, vos te comiste unos goles que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, y así, se veía lo bonito del debate que tenía. No, 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 no. Nosotros los encendíamos porque más o menos podíamos. Miren, hace poco, antes de que... ¿Quiénes tenían los errores? Estaban aquí en la mesa Pei, creo que era hueso, y punta estaban ahí, que me acuerdo que yo tomé una foto, ¿sabes? Ah, yo tomé una foto ese día, mi abuela. No había, no había quien los detuviera. Incluso cuando montaban los peis y sal, se ocurría uno de los pesados porque era una foto, y se quedaba una foto. Dejaban una, agarraban otra y otra, y así se iban. Qué bonito a esos tiempos, porque todo se va perdiendo con la responsabilidad que va tomando cada uno. Ahí estamos de platicar huesas. Oye. Y ahí estamos hablando de otros tipos. Qué bonitos recuerdos, papá. En tiktok, ajá. Sí, yo recuerdo de ese día que aquí estábamos. ¿Ya vivía aquí, pues guapa usted, en ese tiempo? ¿Ya vivía aquí? Porque en el 2022, dice ahí que fue. Ya, ya venía aquí, ya. Si, ¿es que estábamos? ¿Tieres allá, tío? De que el otro nació, el otro nació, desde donde salió a la casa, la tía cualita estábamos. Mirá, nunca voy a evitar que me regaló una cuñeca cuando vine aquí con los peores. ¿Y qué año fue reina? El 2021, creo. No. No, hombre. ¿El 22? En el 22. En el 21, porque es el año que se ha pasado por la corona, por la corona. A ver, pues en el 2022 sí ha tenido la corona, y en el 2023. ¿Tiene su razón? No porque estamos en el 2031 Pensé que ya no le funcionaban No hombre que no le cortaban ¿Ves? Yo creo que ya no le funcionaba En el 2031 creo que fue el Paya Desde entonces te viene siguiendo para acá, caro para la delicia No, yo tenía tiempo de conocer a esta mujer y a la grisenta Como ella es canalera vieja Claro Como estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Usted la conoció a la vaca? Mira, chula ¿Usted me conoció a la vaca cuando estaba así? Ay, vaca, mamá ¿Usted me conoció a la vaca cuando estaba así? Dígalo así Dígalo así Dígalo así Dígalo así La mía está más gorda para los algodones Oye, por favor Ella no había hecho la onda Dígalo así O sea que usted no sabía Como bien ofenderme así No, dar respeto Dar respeto como un serdón Dígalo así Dígalo así Ella la conoció a ella Yo este Yo, eh Cuando llegamos de la Milena Uriel estaba bien tiernito Mirá, porque había aprendido a poner papeles yo con Uriel Tiernito como de dos meses O un mes y medio Sí Yo lo cuidaba muy bien Y me trajo una vez a Milena Estaba bien chiquitita la Sophie Yo la llevaba a ella a traer paletas allá sin cenar Sí Pero lo voy a traer paletas El de Cisne era ya morir así con nosotros Ay, vaya guapa Desde chiquita Nadie le mandó listo Y en mal momento Se enfermó la guapa En mal momento Se enfermó la guapa Porque nadie le mandó plata No, es que estábamos hablando Le dijimos que todos estuvimos tirados Y nadie nos mandó nada Jajaja Esa ya es tiradera Como ya va a llegar allá la madrina de ella A ver A ver Es que creo Es que creo que no No, no, ya no No, yo no No, yo no Ya no resiste Bueno Como dicen así Ya más uno, madre Cuando se mueve Es la canita Muenas uno o dos días Miren guapa Se vuelve a morir en mi casa porque yo todo lo pido en mi casa Que te vienes la refri llena ¿Dónde está la ayuda de la diosbaleta? En muchos lugares, en todos los lugares hay muchos casos que cuando ya están muriéndose la gente ya los quieren que vengas para acá ¿Nadie mira por ellos? ¿Nadie mira por ellos? Truco, truco dijo la mía Carmen La le dio duro la Agustín del búho Ay a las estrellas dijo la mía Carmen Dele guapa, dele fondo, dele fondo No hay presión No hay presión Y a Carmen me le dio que me lo tomara Si no, ella era la primera Si no fuera la Cinti, ahí van a buscar a la Cinti y pueden hacerla en la 247 Le voy a decir la hora que la pueden llevar A la Cinti la pueden llevar de las 11 por las 1 de la tarde Y luego de las 4 de la tarde Y a todas Hasta toda la noche A esa hora pueden encontrar la Cinti Es que es para la venta Así de los Chocobananos ¿Cómo la vacilamos? ¿Cómo la vacilamos, no? ¿70, 14 y 24? ¿Yo no puedo? ¿76? No ¿74? No ¿75? ¿74? ¿74? ¿74? ¿74? ¿74?